Perro, no he roto! Oh, 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 oh! ¡Sale de machiro! ¡Eh, perro, perro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mira arriba! ¡Mira arriba! ¡Mira arriba! ¡Eh! ¡Ay, que lo vamos a entrar! ¡Dios, tu, 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 tu! Claro que sí, loco, para mí esto es demasiado show Te puedo fluir en cualquier paz, incluso en la de dembow Oh, no sé, loco, ¿qué le pasa a esta perra? Tú te vas a la Ocean, pero te terminas tirado en la carretera Cállate, perra, que mi talento sí que se siente Ay, bacan este Harry Potter de ambiente No la pierna es loquito que me imprime coqueta Yo soy rapero de plaza y tu punto lenta es el rap de discoteca Rapero de discoteca igual, gane, posible no rones Porque es así, loco, puedo ganar en cualquier patrón Este loquito no sé qué le pasa No me hables de Harry Potter si no entiendes de esta raza Al alfimpe que no va a poder conmigo porque mi rap ya no se garra Dice que me pone ron y este se pica con una jarra Por eso que es una rata Y cómo es tan feo pa' gilerse a flacas Me pone la chata Yo también podría decir que se borracha con una jarra Pero lo que dice son mentiras porque tus rimas son muy guarras Además está loca y se descontrola Me habla de discotecas y es el cabro Por eso te dice lola Me está rapeando, me está rapeando El que talento nunca tuvo Mis rimas sí son guarras Guarras como tu vieja en el tubo Me conecta al que escuche y disfruta Deja que se vende Con dos lugares Dice lola Loco, loco, cállate el perra, cállate el perra Si tú no eres muy niño Este loquito quiere ser campeón de Life Y City Me habla de discotecas y prostíbulos Si tú no lo vayas a Life Y City ¡Oy! 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 ¡Para ti que es un huevón! ¡Oy! 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 Yo te demuestro mi don ¡Oy! 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 Al afirme que te es un huevón Es tan posero que hasta su barrio O su propia vieja le grita ese apla... ¡Oye! 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 Jopーー! Jopーー! ¡Cobey! ¡Pero found out%&%&%&%& occurs!